Rusia tomaría el control financiero de Nicolás Maduro. Rusia se dispone a vigilar lo que está sucediendo en el gobierno de Maduro. Con tantas riquezas que hay en Venezuela, ¿cómo es posible que Maduro tenga al país en quiebra? Eso es lo que se preguntan todos, sobre todo los rusos quienes tienen una deuda por cobrar. Mientras el régimen continúa en el poder, Rusia quiere asegurarse de que exista alguna forma de pagarle lo que le deben. Por eso han dicho ahora que quieren enviar unos asesores económicos permanentes para ayudar en la economía venezolana. Pero eso dista mucho a lo que realmente quieren hacer. Recordemos que Putin se juega a su prestigio con la posibilidad de perder miles de millones de dólares que han dado al régimen chavista durante muchos años. Ahora con Maduro, toda esa inversión ha desaparecido y no hay manera de recuperar la deuda, ni de recibir pago de petróleo y mucho menos dinero. ¿Qué hacen entonces? Inventan este operativo de rescate, de asesoría con financieros expertos militares para lograr ayudar la economía de Maduro. Pero no hay manera de ayudar en la economía de Maduro. La única manera es la salida de Nicolás Maduro. Pero como este se aferra al poder, Rusia quiere ver en realidad y vigilar lo que están haciendo, a ver cómo pueden recuperar parte del dinero. También hay otra razón, que es la que preocupa mucho a Estados Unidos. Rusia con esta excusa de enviar militares asesores económicos de forma permanente a Venezuela estarían ocupando el país. El gobierno en realidad no estaría ya asesorado por cubanos o rusos, estaría siendo gobernado por Rusia. Eso es lo que ha estado haciendo el régimen cubano. Si Putin realiza esta operación, que por ahora aún parece ser una propuesta, chocaría quizás con los intereses de Cuba, pero Cuba tendría que abandonar el régimen. Y el régimen sería entonces el régimen ruso. Para Estados Unidos, ambos países, Cuba y Rusia, son un peligro dentro del gobierno de Maduro, ya que ambos se tratan de una invasión al país. Cuba tiene invadido al país y lo domina. Ahora Rusia quiere ese puesto. Así, el socialismo también se estaría esparciendo en la región, algo que va directamente en contra de los planes de Donald Trump y de Estados Unidos. Quizás para Estados Unidos sería mejor que Rusia controlara el régimen de Maduro y no los cubanos. De esa manera habrían más posibilidades de que se realicen pactos y negociaciones. Pero Estados Unidos debe apresurar cualquier plan que tenga para evitar que esto empeore, porque ya sea ellos u otros van a tomar el control de Venezuela y puede que sean hasta en manos de los grupos rebeldes que caiga Venezuela si no actúan a tiempo. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.